¡Woohoo! 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 ...para nuestro peso. La Zeta se nota que tiene mucho más fondo. No grabamos nada. Eh, izquierda. Por mirar atrás. ¡Woohoo! Oye Demi, Demi, ¿qué haces tío? ¡Qué sé! ¡Estoy flipa! ¡Cómo me monto desde aquí! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Dios! 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 Es como si te caes hasta tú. Vale, ya he bajado un poco. Me he puesto cortado. Si no me... ¡Gooooool! ¿Y ahora qué hacemos? Pues para abajo. Me has cortado. Por aquí por izquierda no se ve mal. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Robert? Vamos a ver. Despacito. ¡Muy bien! ¡Ay! No puedo, es que... La subida. La subida. ¡Uy! La subida. La subida. La subida. Es que vas pesando pero es que no pieno más. Pon el pie más atrás, echa el peso atrás. Cambia el pie un poco más atrás. Frena, hombre. Frena, 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 frena. ¿A que funciona? Pero es como hay que llevarla aquí. Es como hay que llevarla aquí. Y si subes... Y si subes, al contrario, sacar el pie todo lo que puedas por delante. Sí, 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 el talón entero. Y si no... No lo pongas tan atrás, entonces. Diferente al otro. ¿Esto es pies para atrás? Pies muy para atrás. Pies muy para atrás. Hasta la valla. Pies muy para atrás. Trampa de arena. ¿Qué pasa? Buena. Se come lo que le eches. mira por aquí vaya pena de ruedas